Noticias de la Prensa África El plan nacional de despliegue de vacunación contra SARS-CoV-2 y el registro de cabinas destinadas a la vacunación contra esta enfermedad estará restringido para todos. El ministerio aseguró que tiene la potestad de hacerlo con el aval del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que indica que es información reservada la que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona. Una contradicción se generó entre el Ejecutivo y el Legislativo luego de que el presidente Bukele dijo que vetará una ley que los diputados afirman aún no ha sido aprobada. Se trata de la Ley de Agua, la cual los legisladores aseguran que aún está siendo estudiada por la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea. Sin embargo, Bukele escribió en sus redes sociales que la vetaría asumiendo que ya había sido aprobada por los congresistas salientes. Ante eso también hubo reacciones de los diputados. Algunos dijeron que no entienden cómo se vetaría una ley aún no aprobada, mientras que otros afirmaron que no habrá privatización del agua en El Salvador. Los hechos de sangre siguen en aumento. En el municipio de Izalco, un hombre y una mujer fueron asesinados al interior de un vehículo. Los cadáveres fueron encontrados dentro de un pick-up que se encontraba en un costado de la carretera que conduce hacia Sunsonate. La escena fue acordonada por agentes de la Policía Nacional Civil e investigadores. Las autoridades no han declarado cuál fue el móvil del asesinato ni han brindado más información sobre el hecho. En la madrugada de este miércoles, mediante fuertes operativos realizados en diferentes puntos del país, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil capturó a más de 30 delincuentes. Los imputados fueron capturados en la Libertad, Santana y San Miguel por diferentes delitos bajo órdenes administrativas. Las autoridades fiscales destacaron que con estas detenciones se lograron resolver algunos casos que estaban en la impunidad. Uno de ellos es el asesinato de un agente policial ocurrido en julio del año 2017 y el del homicidio de una ciudadana de origen japonés registrado en el año 2019. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde seguir acatando todas las medidas de bioseguridad para evitar ser víctimas del coronavirus. Soy Ana Vilma Marquelli, regreso mañana con más información. Gracias por ver el video.